Bueno, muy bien, y hablamos también con Klaus Bartel, presidente de la Comisión Germano-Sudamericana del Parlamento Alemán, para preguntarle si piensa que se pueden esperar resultados concretos de esta cumbre. Yo no me atrevería a predecir resultados concretos. Espero que a Europa le quede clara la importancia que tiene la colaboración con América Latina, y que en la cumbre se lleguen a definir áreas concretas de colaboración para los próximos años. Como conocedor de América Latina, que ustedes, ¿en qué ámbitos le parece que se necesita más la acción de la Unión Europea en esta región? Lo que se va a buscar aquí es un apoyo mutuo. América Latina tiene que decir qué espera de Europa, y sé que las expectativas de colaboración son muy altas, sobre todo en los ámbitos tecnológico y científico, pero también en el ámbito del desarrollo económico, la erradicación de la pobreza y en política energética. Hay muchas áreas en las que puede haber una colaboración fructífera para ambas partes. A ver, a mí me gustaría saber, ¿cómo evalúa el grupo parlamentario que usted representa la situación actual de los derechos humanos en América Latina? Nosotros estamos siempre pendientes de lo que ocurre en los diferentes países, y esto incluye la situación de los derechos humanos. Esta mañana, por ejemplo, hemos analizado primero la situación en México. Hablamos de todos los países de la región, pero lo importante es que, como europeos, no andemos con el dedo alzado, sino que busquemos juntos la manera de reforzar los estados, el estado de derecho, la sociedad civil y los derechos sociales y humanos, en América Latina, pero también en Europa.